No porque no pueda acudir a la corte y reclamar en derecho lo que corresponda, sino porque me parece a mí que en la carta se hace una relatoría donde involucra a gente que, bueno, a su decir pudiera tener alguna participación en esto, señala otra vez, ataca. Y lo grave es que de repente en nuestro país vayamos a tener que estar resolviendo las cosas en los juzgados, en los tribunales, a partir de si al presidente le conviene o no. Es hora ya de hacer una observación fuerte que pueda realmente parar esta intervención del presidente en otro poder, en donde nada tiene que ver. Es increíble lo que está pasando. Y por supuesto daña la certidumbre en nuestro país del Estado de Derecho, o por supuesto se objeta todo aquello que pudiera llegar a ser pues la confianza para que puedan invertir en nuestro país y generar empleos otras personas. Y no solamente en materia que tiene que ver con la industria eléctrica, la energía. Por supuesto que además ya le habíamos dicho, se había pues anunciado desde la intentona, desde que se presenta en Cámara de Diputados la iniciativa preferente. Luego cuando se dictamina y se manda al Senado, ya le habíamos dicho, esta iniciativa iba a sufrir pues condiciones que lamentarían ellos por parte de la Corte porque es verdaderamente inconstitucional. Y se está dando la prueba. Por cierto, el grupo parlamentario del PAN, junto con otros grupos, ya se firmó lo que sería, digamos que el recurso para presentar la acción de inconstitucionalidad. Lamentamos mucho y exigimos al presidente con toda firmeza que se retire de participar en las mañaneras, que deje de atacar a los jueces federales. Por supuesto que aplaudimos cuando sale esta agrupación de magistrados a nivel nacional y dicen, recalcan, que su lealtad está para la Constitución y para las leyes que les toque a ellos interpretar. No aceptamos otra intervención. Me parece a mí que el presidente quiere volver este el país de un solo hombre y eso no lo podemos permitir. Lo tenemos que evitar a toda costa. Muchas gracias, senador. Senadora Galvez, si nos hace el favor. Nos escucha, Xochitl. Saludo a todos los medios de comunicación que están conectados en este puente. Y bueno, pues para mí sí es preocupante y desafortunado que el presidente de la República en vista contra el Poder Judicial, pero especialmente contra un juez, porque realmente son varios jueces los que han dado una suspensión provisional. No hay que perder de vista. Y la audiencia es el próximo 18 de marzo. Mi preocupación es que esta embestida tenga que ver para que retire la suspensión que puede pasar a definitiva el próximo 18 de marzo, porque así le asiste a la razón. Bueno, se queja que lo hizo unas cuantas horas después. Bueno, pues en el Senado de la República aprobamos una reforma a la ley de la industria eléctrica sin ningún análisis de por medio. El dictamen se circuló el fin de semana, domingo para ser precisa. El lunes se convocó a una reunión donde no se pretendía aprobar esta iniciativa hasta que hiciéramos un parlamento abierto. Y la idea era justamente que los diputados y que los senadores en este caso conocieran de las posibles inconstitucionalidades que había en esta iniciativa. Por lo tanto, quienes son responsables de alguna manera son los senadores de la oposición o más bien del gobierno. Nosotros de la oposición hicimos nuestro trabajo que no estudiaron lo que estaban aprobando. Entonces, es obvio que se les advirtió que esta iniciativa tenía serios problemas en materia de constitucionalidad, especialmente en competencia eléctrica, en medio ambiente, en salud, entre muchas otras cosas. Lo que está haciendo el juez con los elementos que en un amparo van, que eso es lo que tiene que estudiar el juez, el quejoso presenta el amparo y presenta una serie de elementos que al juez le puede llevar tres, cuatro horas leerlo, analizar y proteger los derechos del quejoso. El amparo justamente está diseñado para abusos, para protegerte de los abusos de la autoridad que en este caso está existiendo. Es preocupante porque en el pasado veíamos cómo los jueces eran amenazados por los criminales, ¿no? Y nos preocupaba. Lo que no me parece adecuado es que hoy los jueces sean amenazados por quien los tiene que respetar. Hay que proteger a los jueces. Hay que apoyar a los jueces en este momento ante este embate tan serio y tan grave que están recibiendo nada más ni nada menos que del poder ejecutivo. Me preocuparía que mañana salgan con investigaciones falsas o simplemente con señalamientos para quitarle autoridad al juez. Entonces, insisto, el juez solo hizo su trabajo y su trabajo es proteger. ¿Qué dio un amparo amplio? Lamento que muchos no entiendan de qué se trata el tema de la industria eléctrica. ¿Por qué dio un amparo amplio? Porque si solo amparaba a dos empresas, esas eran las únicas que podían suministrar energía eléctrica a CFE y eso distorsionaba el mercado. El juez lo hace porque tiene que proteger a la industria. Tiene que hacer que se respete lo que dice la ley y la Constitución. El CENACE está obligado a despachar la energía que sea más barata, no la energía de CFE que además de cara es contaminante. En la interpretación del juez hay un daño a los derechos humanos de los mexicanos por la contaminación que se genera y por consiguiente el daño a la salud de los mexicanos. El juez está en lo correcto. Los derechos humanos son progresivos. Tú no puedes ir hacia atrás. Además, lo que ya avanzaste en reducción de contaminantes no te los pueden poner al día siguiente por voluntad del presidente. Entonces, yo sí creo que es lamentable. Como digo, los jueces siempre han estado en embates. Entonces, en este caso es muy delicado que el presidente no respete la división de poderes. ¿Por qué? Pues porque el presidente tiene mecanismos para intimidar a los jueces. Ya lo vimos en el pasado lo que se ha hecho. Se quejaban de que el gobierno priista usaba estos mecanismos para intimidar. Si hay corrupción, de una vez por todas que el presidente la denuncie, pero no puede seguirlo queriendo resolver simplemente con un periodicazo que además o con una mañanera en contra de sus adversarios políticos. Entonces, yo le exijo al presidente como otro poder, con todo respeto, que acepte que en este país hay división de poderes. Y su carta es intimidatoria para el juez. Sergio, si me permites agregar solo un comentario. Yo he visto, bueno, todos hemos leído y escuchado, que el presidente se duele de la rapidez con la que actuó el juez. Y bueno, me parece a mí que en materia de amparo, precisamente lo que se trata y sobre todo tratándose de la suspensión provisional, lo tiene que hacer de manera inmediata. Porque si no, pues simplemente el asunto se quedaría sin materialidad e inmediatamente después podría ser sobreseído si no lo hace de esta forma. Por eso es cuando lo resolveron 24 horas, porque así lo tiene que resolver, porque de eso se trataba. Para eso es precisamente la obtención de un amparo y se declara la suspensión provisional. Vendrá luego el fondo del asunto, el que se tiene que estudiar con profundidad, con exhaustividad, todo lo que tenga que ver ser la materia. Pero en este momento no se puede acusar a un juez por aplicar lo que en materia de amparo corresponde. Que el amparo se conceda de inmediato para que luego no sufra la suerte que vaya a ser sobreseído porque ya no hay materia a la hora que pueda expostarse ejerciendo. Así que me parece que primero deberían empezar reconociendo que el juez actuó de manera adecuada en términos de lo que la ley en nuestro país establece. Gracias. Muchas gracias, senador. Tenemos una serie de preguntas. Voy a poner primero las que son relacionadas con el tema y después vuelvo a mencionar las otras. Gerardo Cedillo nos hace dos. La primera es sobre el tema. Dice, hoy el presidente insiste en mandar una carta al ministro presidente de la Corte para revisar la actuación del juez, de jueces y los amparos contra la ley eléctrica. No respete el equilibrio de poderes. ¿Se extralimita o está en su derecho? ¿Qué opinan ustedes? Y si va por una reforma constitucional, ¿cambiaría en algo la retroactividad? Es decir, los contratos vigentes. Bueno, ese es un asunto que no tendría que ver precisamente con aplicar la retroactividad. Está claramente establecido que cualquier norma, y es parte de las razones por las que creemos que es inconstitucional esta ley, porque no podría afectarse en detrimento de las personas una discusión actual respecto a los derechos que hayan adquirido. Y por supuesto que el presidente tiene vías para recurrir una resolución judicial como la de este caso, si así lo quisiera hacer. Lo que no se vale, lo que no se puede permitir, es que simplemente vaya a la mañanera y descalifique todo, porque además descalifica el Poder Judicial. Y yo aquí me subo un poco a lo que dijo mi compañera Xochitl, el asunto que tiene que ver, ahora que venga, digamos que en la resolución de fondo, que no vaya a ser que este amedrentamiento, que es lo que hace, porque pone a todo el aparato del gobierno a querer empujar al sistema judicial, específicamente a este juez Juan Pablo Gómez, pues la verdad me parece que pudiera llegar a resultar dañino para la justicia mexicana, es que el presidente con toda la fuerza que tiene, pues es el elemento más mediático que hay en nuestro país, nos guste o no, y al final de cuentas él no tiene ningún derecho de manifestarse así, ni meterse contra el Poder Judicial. En todo caso, la vía legal ya existe, esa es la que debió de haber tomado. Senadora Galvez. Pues el presidente tiene, su secretaria de Energía, tiene que presentar los elementos que considere conveniente en la audiencia, si se va a llevar a cabo el 18 de marzo, simplemente el juez con mayores elementos sabrá si concede la suspensión definitiva. Tengo la impresión que el presidente está enojado porque se le echó a perder su celebración del 18 de marzo. Tengo la impresión que él pensaba hacer un evento tipo Lázaro Cárdenas, y pues eso es lo que tiene tan enojado y molesto, porque no entiendo su sobrereacción ante un hecho que de antemano sabía qué iba a pasar. Yo no sé si lo sorprendieron, yo no sé si el señor Bartlett, que se ve que, por lo que sabemos, ya está cabildiando en la corte, con sus estrategias seguramente gasteriles que solía usar en la Secretaría de Gobernación cuando fue secretario, le habían hecho creer al presidente que bastaba presionar al Poder Judicial para que esto pudiera caminar. Y bueno, ya lo platicaremos, pero todas estas cosas se están reflejando, pues obviamente en las calificadoras. Este ambiente tan dañino para los negocios en México me sorprende que mencione a una empresa de manera reiterada que es la que ha cometido actos de corrupción, pero lo que me sorprende es que no haya una sola denuncia penal o civil contra esta empresa por esos actos que el presidente dice que se han llevado a cabo con esta empresa. Si el presidente tiene elementos contra la empresa que mencionó en la mañana, lo que debería de hacer es presentarlos ante un juzgado y revocarle los contratos a esta empresa. Estos contratos leoninos, que si los hay, hay cláusulas de rescisión del contrato que él podría aplicar. Entonces, todo lo demás me parece que simplemente refieren a un gobierno absolutamente autoritario. La acumulación de poder del presidente es preocupante porque pareciera que siempre se sale con la suya. Por eso espero que el ministro presidente de la Corte, que acabamos de aprobar una reforma los días pasados, donde lo que buscábamos era fortalecer la autonomía del Poder Judicial, este es el momento en el que tienen que demostrar la capacidad de este Poder Judicial para ser independiente del Poder Ejecutivo. El presidente de la Corte, escuché que se quejó de la presión de la que fue objeto cuando Felipe Calderón intentó presionarlo. Bueno, pues ahora yo espero que el presidente de la Corte resista la presión del presidente de la República. Siempre habrá este tipo de presiones, pero yo tengo confianza que aquí, así como se resistió una vez, hoy se vuelva a resistir y se nos dé la razón a los que hemos argumentado con elementos suficientes. No quiero leerles ahorita lo que dice la Constitución, pero la Constitución es muy clara en el derecho de los mexicanos a un ambiente sano. La Constitución es muy clara en el tema de concurrencia, en el tema eléctrico y la libre competencia. Y eso es lo que el juez está interpretando y es lo que el juez es su trabajo, interpretar la Constitución y darle garantía a los ciudadanos. Muchas gracias, senadora Israel. Le daba dos preguntas sobre el tema. ¿Cuándo presentarán como bancada o bloque de contención la controversia ante la Corte? ¿Para revertir la ley de la industria eléctrica? ¿Sería la primera? Ya se firmó. Ya se recabaron las firmas de todos los que vamos a participar de diferentes partidos. Y bueno, entiendo que eso estaría ya tramitándose por la gente que nos ayuda ahí. No sé en este momento, yo no podría asegurar si ya se presentó, pero si no sería cuestión de horas en todo caso. A ver, yo sí tengo un poquito más de conocimiento del tema. Justamente recabamos las firmas porque tuvimos una reunión presencial y como saben, esta acción de inconstitucionalidad tiene que ir la firma física de los que la estamos presentando, pero hay un grupo de trabajo de los diferentes partidos dando todos los elementos técnicos para que podamos tener la razón que sentimos que nos asiste la razón, pero obviamente no queremos cometer ningún error de técnica jurídica para que haya los suficientes elementos en este documento que hagan que la Corte pues acabe dándole la razón a los senadores de oposición que sentimos que esta reforma viola varios preceptos de la Corte y tratados internacionales internacionales que México ha firmado. Entonces, yo diría que todavía esta semana se va a trabajar en los detalles para que tenemos todavía dos semanas más, tres semanas más para poderla presentar. Muchas gracias, senadora. También Israel Aldave pregunta, ¿cómo respaldarán desde el legislativo al juez o al resto del sistema judicial ante las críticas e intimidación de Andrés Manuel con las que no respeta la división de poderes? Pues yo de entrada le digo al juez que es tiempo de ser valientes. Mi más sincero reconocimiento, no lo conozco, no sé quién es, nunca en mi vida lo he visto, pero que resista cualquier tipo de presión. Trátese de quien se trate, tanto del presidente como de algún interesado que quiera que resuelva de manera inadecuada. El juez tiene que resolver conforme a derecho, conforme a la Constitución. Entonces, ojalá todos los mexicanos respaldemos a este valiente juez, que son varios, por cierto, pero el presidente la agarró contra uno, contra el primero que emitió la resolución y eso habla de un profundo desconocimiento, creo que del presidente, sobre el tema del amparo y sobre el por qué, lo que él decía en la mañana, por qué dio una suspensión amplia, por lo que expliqué, para mantener la competencia en el sector eléctrico y no distorsionar el mercado. Es un tema tan técnico que por eso insistíamos que era algo que había que estudiar, no nomás legislar al vapor. Yo quisiera agregar, bueno, el reconocimiento al juez y a todo el sistema judicial. Es momento de resistir, de verdaderamente hacer valer su verdadera independencia como un poder diferente al poder legislativo y al poder ejecutivo. Lamentablemente, esto no se da en el poder legislativo. La prueba de ello es precisamente esta ley de la industria eléctrica que fue reformada prácticamente en unas cuantas semanas, con una implicación enorme y con la aprobación, por supuesto, de senadores y diputados, pues que lo que muestran es su sumisión. Ojalá en el poder judicial garanticen verdaderamente lo que se necesita para los mexicanos. El verdadero ejercicio en la Partición de Justicia, la justa, la que le conviene a nuestro país. Gracias, senador. Víctor Mayén pregunta si recordarán cuántos senadoras y senadores firmaron ya la acción de inconstitucionalidad, el número. No tengo el número, pero por lo menos los del Grupo Parlamentario del PAN que estuvimos ahí, ya la firmamos, varios del PRI, algunos de MC, y seguimos recolectando las firmas. Pero sí vamos a tener las firmas necesarias. Gracias. También Víctor Mayén pregunta si ven persecución desde el Ejecutivo Federal contra el Poder Judicial y si AMLO está buscando implementar un Estado absolutista. Definitivamente sí. Definitivamente se ve un asunto en donde lo que no le gusta lo ataca. Y a partir de señalamiento sin fundamento, pues acusa a todo el que a él se le ocurra acusar. En la carta de hoy vemos con claridad en la que lee hoy que mete cosas que no tenía por qué meter. Incluso menciona a exministros de la Corte que nada tienen que ver con este asunto. Entonces, lo que está generando es un clima de linchamiento hacia el Poder Judicial en general, como si solamente estos jueces que se atreven a impactar la justicia como es debido, bueno, pues estuvieran, digamos, ecuacionados, que estuvieran asociados, que estuvieran involucrados o que ocuparan jueces corruptos. No le toca al presidente en todo caso hacer este tipo de señalamientos. Es gravísimo porque afecta en absoluto la separación que debe haber en un espíritu democrático en nuestro país de poderes. Así que me parece a mí que sí, que claro, que quiere intimidar, claro, que quiere volverse esto como un Estado absolutista donde sea de una sola persona. Y eso para México es una terrible noticia. ¿Senadora? Pues yo, yo sí considero que el autoritarismo del presidente ya raya en algo totalmente indebido, presionar a un juez en funciones me parece muy grave. Me parece gravísimo y ojalá el presidente ministro de la corte mande un mensaje todavía más fuerte del que mandó el fin de semana, que fue ya un mensaje claro, pero creo que lo que pasó hoy en la mañana exponer a un juez de la manera que lo está exponiendo no sólo peligra la integridad del juez, porque sí puede haber alguien que crea que el juez está actuando de manera indebida, alguien que no tenga conocimiento de los elementos que están en ese amparo, alguien que no tenga claridad, pues sí puede haber un problema de seguridad del juez. Me preocupa su seguridad eso lo digo aquí como senadora de la república y ojalá se le garantice su seguridad. No me imaginé yo vivir esto que estoy viviendo, yo de verdad pensaba y veía que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría representar una esperanza para mexicanos, pero hoy puedo afirmar que cuando cuando las cosas no salen como él quiere o que él sabe perfectamente que tenía que haber cambiado la constitución primero antes de presentar esta iniciativa, pues parece que lo descontrola al grado de verle un rostro en la mañanera totalmente de enojo, de coraje y yo creo que él necesita mesurarse y entender que los mexicanos tenemos instituciones que tendrán que resolver conforme a derecho. e insisto si realmente hay abusos en el pasado que los consigne que presente las pruebas no solo los dichos para que se castigue. También le mando un abrazo al exministro Cosío que fue de alguna manera señalado y yo creo que si hay un personaje que ha sido honesto transparente capaz es este ministro del exministro de la corte. Entonces no sé hasta dónde hasta dónde va a llegar al presidente de desacreditar a todo aquel que lo critique. Se ve que el presidente solo le gustan los halagos no le gustan las críticas y a veces hay que escuchar las críticas también. Muchas gracias senadora Rubén Feital vamos a pasar a otros temas senadores senador y senador Rubén Feital estás conectado tienes la palabra por favor. Buenos días senadora buenos días senador Sergio compañeros la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para la regulación del cannabis con varios cambios con respecto a lo que habían aprobado en la Cámara Alta uno de los principales pues fue que dieron marcha tras frenaron la creación del Instituto Mexicano del Cannabis y ahora estas funciones se las dejarán a la Comisión Nacional contra las Adicciones ¿qué va a pasar en el Senado? ¿van a aprobar estos cambios? ¿los van a modificar? y sobre todo tomando en cuenta que pues tienen de plazo hasta el próximo 30 de abril entonces pues ¿qué va a pasar al respecto con este dictamen? Gracias Su sabidora apoyó este dictamen en la Cámara de Senadores si es preocupante nuevamente que no se quiera gastar un peso del presupuesto público en temas que no sean el Tren Maya Dos Bocas o el Aeropuerto de Santa Lucía y se pretenda resolver un problema o sea la problemática de los permisos para la venta legal de la cannabis yo no estoy tan segura que a la institución que le están encargando tenga ni el presupuesto ni los mecanismos para llevarlo a cabo la CONADIC es la responsable de prevenir las adicciones no la veo autorizando este tipo de permisos entonces habría que analizarlo yo de entrada no puedo dar una postura habría que estudiar qué implicaciones tiene y en ese momento daría mi opinión sigo pensando que es positivo regularla pero si no hay los recursos para su regulación pues el problema va a ser que se haga un desastre y lo que tengamos es algo que no es lo que buscábamos regular yo si me permiten lo único que señalaría es que es un tema en el que por la importancia que tiene y porque abarca por supuesto necesariamente la opinión de todos los integrantes del grupo parlamentario del PAN en el Senado no podríamos en este momento fijar una postura evidentemente tendrá que someterse a un análisis profundo y a partir de lo que el grupo determine es donde podríamos con claridad poder dar respuesta a la pregunta que se nos ha hecho gracias senador Marta Martínez pregunta el coordinador de Morena Ricardo Monreal volvió a poner sobre la mesa la propuesta regular a las calificadoras luego de que tres de ellas bajaron la calificación de México en la actual administración cuál es su opinión de esta propuesta y en un contexto de pandemia y economía es el momento propicio para este tipo de propuestas pues me parece lo primero decir que me parece una propuesta verdaderamente desafortunada segundo no es el momento propicio y tercero las calificadoras van a seguir haciendo este trabajo lo van a hacer porque tienen por supuesto interés en lo que pasa en la bolsa americana de valores las inversiones que son de carácter nacional y por supuesto las extranjeras si al final las calificadoras van a tener que hacer ir haciendo su trabajo no sé qué es lo que contenga la propuesta del senador Monreal pero sí sé que en el año 19 cuando el senador Jara hizo hacer una propuesta similar rápidamente él la atacó y dijo que no se debía de hacer incluso el presidente también se manifestó en contra de esa instrucción extraño que ahora que bueno las cosas desafortunadamente no van bien en materia económica para México entonces se quiera regular se quiera para mí es tapar el sol con un dedo cuando las calificadoras lo que hacen es simplemente reportar lo que pasa en nuestro país entonces me parece que es algo grave es otra vez querer simplemente contar su verdad es algo que abona la opacidad que tanto ha caracterizado a este gobierno a pesar de que dicen que son honestos este gobierno quiere el dinero de los neoliberales pero sin sin las reglas de ellos sino con sus propias reglas y una empresa que va a venir a invertir en México tiene que ver cuál es el grado de riesgo de su dinero yo lo que tengo entendido ahorita es que muchas empresas de la industria eléctrica ya le dieron la vuelta a México ya no lo ven como un destino de inversión justamente porque el riesgo de venir y que te cambien las reglas del juego es muy alto y eso pues si va a afectar primero de entrada de inversión y las que quieran venir pues tienen que escuchar a las calificadoras para que sepan qué tanto peligro tiene el dinero que inviertan entonces una de dos pueden decidir que no haya calificadoras lo cual va a ser muy difícil pero pues también la consecuencia es que entonces no habrá inversiones porque pues si no quieres dar mi información para que yo sepa cómo está trabajando tu gobierno pues entonces no voy a este país así de sencillo los capitales van donde tienen confianza México no les da confianza pues no van a venir eso que se refleja pues desempleo eso se refleja en otros temas que desafortunadamente los mexicanos los van a sufrir porque el gobierno no tiene el dinero para hacerlo si fuéramos un gobierno rico con miles de millones de millones de pesos para invertir en todo lo que necesitamos en salud en infraestructura pues está bien ciérrale la puerta y también puedo decir no que este era el gobierno más transparente no que vinieran a revisarnos que hubiera un escrutinio público de lo que se hace no que no que esa era la lógica del gobierno actual pues no lo que pasa es que ya les dolió que pues a nivel internacional no estén bien calificados por las decisiones que toman muchas gracias senadora claudia flores barreto estás conectada tienes la palabra por favor gracias sergio buenos días senadores preguntarles sobre el asunto de la ley orgánica de la fiscalía general de la república que esta semana tenemos se va a someter a votación del plan como van a votar el pan y el bloque de contención entiendo que se 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 pudo satisfacer algunas de las demandas que usted se corta mucho de búsqueda por parte de la fiscalía general de la república a mí me gustaría saber cómo perfilan el voto si va a ser un voto dividido del pan del bloque de contención o cómo van a plantearse este asunto esta semana y por otro lado también preguntarles entiendo por su posición calificadora clausia nos cortó si me escucharon lo de las calificadoras nos quedamos a la mitad ah perdón les preguntaba yo de las calificadoras que si este planteamiento si esta iniciativa se hace realidad evidentemente el pan estaría rechazándolo con su voto en contra se buscaría también que el bloque de contención lo rechazara de todos modos entiendo que pues sería una modificación en una ley secundaria que a Morena le alcanza su voto para sacarle adelante también gracias adelante Xochitl este respecto a lo de la fiscalía lo que yo entiendo es que en la gran mayoría de los temas estamos de acuerdo y iríamos a favor había algún par de cosas que el pasado jueves se seguían negociando quien está llevando por parte de nosotros es Indira y también Cepeda y se estaban buscando construir algunos consensos sobre todo en materia de víctimas que ahí originalmente nuestro voto sería en contra si se corrige y si se resuelve las los temas que hemos puesto en la mesa pues podríamos acompañar pero de eso va a depender las últimas negociaciones que se estén haciendo durante esta semana y entiendo que por eso se sacó de la aprobación el pasado jueves porque no había los consensos y también celebro que en este caso no obstante que Morena tenga los votos para sacarla pues sí sea importante la opinión de la oposición que lo único que hemos querido es que se construya una ley que sea realmente mucho más funcional que la que aprobamos hace dos años que por lo que he visto pues no funcionó porque se hizo un poco al vapor entonces bueno sería y sobre las calificadoras pues yo yo creo que no acaban de comprender cómo funciona el mercado de dinero a nivel internacional de verdad o sea a ver es dinero de los privados que van a ir a invertir en un país y que necesitan una referencia eso es lo que hacen las calificadoras y esto se regula con el mercado por eso han tenido tanto éxito las calificadoras porque si las predicciones que hacen sobre el país se cumplen el grado de riesgo el grado de riesgo es lo que le cuesta a un inversor venir a México y ya saben que hacer un proyecto tiene un alto grado de riesgo pues lo cubren pero si les ponen que hay un bajo riesgo y luego ese riesgo se incrementa de manera brutal y no se lo advirtieron a los inversionistas pierden la confianza de los inversionistas entonces no es a contentillo del presidente es realmente con criterios técnicos de qué tanto corro riesgo yo de poner mi dinero en un país que no respeta el estado de derecho porque lo que está haciendo el presidente al no respetar la constitución es subir el riesgo país porque pues yo no voy a ir a un país donde no sé qué va a pasar el día de mañana eso es lo que el presidente tiene que reconocer más que estar haciendo leyes para regular este tema lo que tiene que reconocer es que han tomado decisiones que afectan el grado de inversión del país senadora vero macías me me pide si puede abundar un poco más sobre la información que tiene de las de las empresas que ya le dieron la vuelta a méxico las empresas de inversión eléctrica pues yo lo que he estado escuchando es que muchas empresas a ver en eeuu se abrió la inversión a las energías limpias pero se abrió de una manera brutal en todo el país viene una política de reconversión de hidrocarburos energías limpias lo que yo tengo entendido es que estas empresas se están volteando a otros países que tienen una apertura fuertísima hacia las inversiones a las energías limpias y no van a estar batallando en méxico se han pospuesto muchísimos proyectos que había en materia de energía solar y materia eólica porque no hay permisos porque simplemente la CRE no le da entrada a sus estudios y ya se empezaron a desesperar cuando tienes otras oportunidades en otras partes del mundo pues volteas esas partes del mundo y eso te lo puede decir la la asociación de empresas en la industria eólica y solar se han parado de tajo las inversiones los capitales ya no lo ven con buenos ojos lo que está pasando por dos razones por el cambio de reglas y otra por la lentitud del gobierno de aprobar estos proyectos porque no hay intenciones de aprobarlos porque se está beneficiando a la CPE entonces las empresas se están yendo no te puedo dar hoy nombres pero pues los investigo y te puedo decir qué empresas dejaron de invertir pero son varias gracias Leti Robles de la Rosa tienes la palabra estás conectada buenos días senadora buenos días senador son básicamente dos preguntas la primera usted senadora Xochitl hablaba hace un momento del posible camino que podría llevar esta hasta ahora hipotética regulación mayor de las calificadoras anunciada ayer por Ricardo Monreal actualmente ya la ley las regula y actualmente ya les castiga el conflicto de intereses que es lo que ayer hablaba el senador Monreal usted hace un momento decía que podría ser el camino de cancelar la participación de ellas en México esa sería la única alternativa senadora no hay una tercera alternativa de que no necesariamente sea la cancelación sino una regulación muchísimo más estricta y la segunda pregunta que les quiero hacer es ya mañana empieza el Senado el proceso legislativo para aprobar o para avalar la minuta de la Cámara de Diputados que crea el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular y y este esta minuta bueno una de las cosas que trae es que todos los mexicanos vamos a tener que dar nuestros datos biométricos para que se nos autorice utilizar un teléfono celular me gustaría saber cuál es la posición del PAN dado que este tema ya fue también discutido en Cámara de Diputados muchas gracias yo si me permiten empezaría por la segunda la que tiene que ver con estos datos hay que ver los alcances que tiene los fines para que se persigue en esta iniciativa en este ofrecimiento de datos personales biométricos y todo a un sistema que hasta este momento pues no no se justifica plenamente el porqué tendría que hacerlo para poder en todo caso estar en condiciones de si esto va a servir para algo si es en abono a los mexicanos o simplemente es una herramienta de control más como las que ha planteado este gobierno que más pareciera que fuera encaminado eso y en todo caso a partir de ahí ver cuál sería la garantía para que no los datos sobre todo los biométricos de los usuarios que sabemos que son decenas de millones de personas en nuestro país pues anden por ahí rodando para todos entonces habría que revisarla bien ver cuáles son los alcances y en todo caso ya poder fijar una postura al grupo una vez que pues hayamos tenido todos la oportunidad de conversarlo hacia adentro a ver respecto a las calificadoras yo insisto que quien regula las calificadoras aparte de los temas legales de la información del conflicto de interés que eso está perfectamente regulado a la ley es el mercado si una calificadora da información falsa quien la castiga es el mercado o sea el mercado regula a las calificadoras de alguna manera en la certeza y en la confiabilidad que le ofrecen información a los inversionistas a eso me refiero yo o sea no 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 conozco no conozco cuál vaya a ser la iniciativa o qué pretendan hacer cerrarle la puerta pues es cerrarle el dinero a la inversión tendría que leer la propuesta de ellos pero para mí la regulación es la propia del mercado y la certeza con la que emiten la información ellos lo que quieren es que sus clientes los que les pagan por esto pues de alguna manera tengan la información más precisa y lo que el gobierno tiene que es pues es ser abierto y transparente o sea en este momento México no está siendo bien calificado por varias razones sobre todo por el cambio de reglas cuando ya trajiste tu dinero nosotros invitamos a los inversionistas a venir a México nosotros les abrimos la puerta ellos vinieron porque había unas reglas del juego cambian esas reglas del juego pues te cambia tu riesgo país ni modo no te gusta pero pues el dinero es de otras gentes entonces yo no podría decirte cuál sería el tercer camino yo no haría mayor regulación más que la que tienen en cualquier país del mundo pero pues habría que ver qué tipo de regulación propone el senador Montreal y respecto a lo segundo el día de mañana tenemos una primera reunión de carácter técnico no es todavía para dictaminar nada ni mucho menos yo he estado trabajando con una propuesta lo que se busca son dos cosas evitar el robo de celulares y que se vendan en el mercado negro y eso hay un mecanismo ya para hacerlo y la extorsión telefónica la idea es que el registro es algo oneroso económicamente poco confiable y al final los delincuentes no se registran entonces el día de mañana vamos a analizar una propuesta en la que hemos estado trabajando como una alternativa a este registro nacional porque otra vez se pretende que el IFT lo haga y no tiene los recursos para hacerlo y nuevamente los delincuentes no van a ir a registrar sus celulares para delinquir entonces yo lo que creo es que vamos a empezar a criminalizar a personas que de buena fe le sacaron un celular al hijo y la mamá está registrada resulta que la mamá la van a acusar de extorsionadora cuando el hijo quiere saber para qué utiliza el celular entonces lo que mañana vamos a discutir son soluciones con sistemas expertos con tecnología porque es muy fácil detectar a alguien que extorsiona mira si el teléfono es de prepago si solo salen llamadas y tú le cambiaste el chip más de dos veces en un día pues es algo que no está sucediendo normalmente y si además hiciste 300 llamadas de ese celular de salidas al número consecutivo pues es claro que es muy posible que tu teléfono esté usando para extorsionar entonces creo que ahí hay información interesante se ha estudiado el tema y hay la posibilidad de resolverlo de otra manera entonces para eso es mañana la reunión técnica es una reunión de carácter técnico para poder analizar otras opciones aparte del registro eso es lo que yo tengo entendido por parte de la presidenta de la comisión Gerardo Cedillo nos había dejado otra pregunta este dice sobre la negativa del gobernador Antonio Echeverría de Nayarit de dar el dinero que se necesita para las elecciones del 6 de junio ¿qué opinión les representa? Me parece que es grave que de repente no se pueda garantizar la ejecución de un proceso democrático a nuestro país simplemente eso habría que decirlo y habría que ver en todo caso cuál va a ser la forma en la que se garantice la buena realización del proceso electoral para finalizar ya les prometo la última dice Ricardo Salustio si tienen conocimiento de que haya habido alguna implicación internacional sea con el tratado de libre comercio o algún otro tipo internacionalmente por la ley de la industria eléctrica con eso terminamos yo no pero entiendo que lo que ya dijo la senadora Galvez que efectivamente hay empresas que están analizando muy bien qué va a pasar y en todo caso estarían direccionados inversiones hacia otro lado si eventualmente esta ley pues se llega a concretar o sea se materializa nuestro país yo lo que escuché es un comentario en la reunión de la comisión nacional bancaria de un personaje muy influyente en Estados Unidos que dijo que están se está estudiando la posibilidad de ponerle aranceles a los productos que se fabriquen con carbón o aquellos países que no hagan o tengan iniciativas a favor del medio ambiente entonces ese tema se abordó en esta reunión y creo que ese es algo que México podría enfrentar muy pronto que son impuestos por no tener políticas favorables al medio ambiente y eso lo he advertido desde hace semanas y creo que por ahí puede caminar senadora senador muchísimas gracias es todo gracias a ustedes nos estaríamos convocando compañeros para el día de mañana muchas gracias muy buen día gracias muy buen día a todos